Tendencias 2020, un Fashion Weekend creado por talentosos profesionales mexicanos. El primer espacio en México que muestra las tendencias en todo lo relacionado con bodas y eventos. Es un encuentro entre profesionales y proveedores de la industria que durante un fin de semana hacen referencia a las ideas más originales de diseño para tu celebración. En esta edición podrás encontrar una variedad de opciones como mobiliario, mantelería, diseño floral, música, fotografía y un sinfín de alternativas para bodas y eventos. Tendencias 2020 se lleva a cabo en el destino de bodas por excelencia, nuestro bello estado de Morelos, en uno de los escenarios más hermosos como lo es Rojo Azafrán. Porque Morelos tiene encanto, atrévete a vivirlo.